¡Muy buenas gente! ¿Qué pasa? No os habéis equivocado de canal. Seguimos en Cienfogos Online. Esto que habéis visto es la intro de los Poyoffs. ¿Qué son los Poyoffs? Diréis. ¿De qué está hablando? Los Poyoffs son un torneo que ha creado otro YouTube que seguramente conoceréis. También sube For Honor y demás. Es Papapollo. Ha tenido esta iniciativa. Lo ha publicitado en algunas páginas. Se ha creado un foro para que nos apuntemos y tal. Y es un torneo de For Honor de 24 integrantes. Es para PC. Si tiene éxito lo hará también para PS4 y para Xbox. Y bueno, pues vamos a ver aquí en pantalla. ¿Veis? Aquí son las... ¿Cómo va a ser la estructura de la clasificación? Pues ahí estamos. ¿Veis cómo son? Tres grupos. Tendrías que ganar tres combates para, digamos, ser el líder de tu grupo. Y una vez que te has clasificado y estás ahí, tienes que ganar. Tienes que jugar contra... Si por ejemplo eres del A, el A contra el B y contra el C. ¿Vale? Luego el B tendrá que jugar. Ya habrá jugado contra el A y jugará también contra el C. Y el C contra el A y contra el B. De manera que el que haya ganado dos de esos duelos se proclamará vencedor. Si hay empate y solo has ganado uno. Si no has ganado nada, no. Pero si no has ganado uno de... A uno y has perdido el otro. Y todos... En todos los casos ocurre lo mismo. Todos ganan uno. Se decidirá por las muertes y los kills que se hayan dado en los respectivos duelos, ¿no? En las rondas que hayas tenido. De todas formas, bueno, la explicación completa de cómo es el modo torneo lo dejaré abajo en la descripción. Dejaré los vídeos de Papá Pollo donde lo hace la promo y demás. Y también ha hecho un sorteo hace un par de días. Aquí os dejo un fragmento porque diréis... Y bueno, ¿y a quién? ¿Contra quién va a jugar Cienfuegos, no? Prestad atención porque vais a oír el audio del momento en el que sale la bola de Cienfuegos. Siguiente es un matao que se llama Papá Pollo 1 que lleva un Sugoki de rango 2. Veremos cómo manquean el torneo y contra quién pierde... Vamos a ver... Contra Cienfuegos Online. Juscarle rango 4. Que además creo que tenía que... Ponía en el foro que tenía ganas de enfrentarse conmigo y tal y cual. Va a estar entretenido esto. Efectivamente. Bueno, pues ya habéis visto. Papapollo se enfrenta a Cienfuegos Online. Madre mía. Los comentarios están que arden en su vídeo. La gente está comentando cosas al respecto. Bueno, aquí algunas muestras. Donde veis que la gente está muy interesada, ¿no? En cómo se va a resolver esto porque... Porque, bueno, empieza fuerte la cosa, ¿eh? Hasta yo mismo tengo que decir algo porque es que... Madre mía, vaya comienzo de torneo. Y bueno, vamos a comentar ahora algunas cosillas sobre... Bueno, y también me gustaría, por cierto, que comentases... No solo aquí, sino también si vais a ese vídeo y decís... Oye, pues... ¿Cómo quedó la cosa y tal? Porque no se va a streamear, ¿vale? No va a ser en directo. Va a ser hoy domingo a las 5. Pero no... Ni él ni yo lo vamos a streamear porque, hombre... Queremos hacer uso de toda nuestra capacidad de PC y de conexión para el combate. Así que más adelante lo subiremos. Los dos lo vamos a grabar. Así que... Nada, no quiero hacer spoilers. De hecho, es que quedan unos minutos para el torneo ya, ¿eh? Porque es que es dentro de nada, de nada. Si no ha pasado ya y esto no se ha renderizado a tiempo, ojito. Porque lo estoy haciendo hoy domingo. Lo dicho. Entrar en su... En su vídeo y comentar ahí un poco. Pues, hey, pues... Yo creo que va a ganar Papapollo. Yo creo que va a ganar Cienfogos. Madre mía. Y luego, ¿ahora qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver los fuertes... De cada rival. Él va a jugar como Sugoki. Y vamos a ver qué posibilidades tiene él. Y qué posibilidades tengo yo. ¿Cuáles van a ser nuestras armas? Pues todos sabemos lo que es capaz el Sugoki. No puedes permitirte fallos. Además, no voy a tener equipo de 108. Por lo tanto, todos los golpes me los voy a comer íntegros. Sin defensa extra. Ya veis que te pega un palazo. Te tira contra la pared. Y te hace el apretón. No puedes cometer fallos. Aquí de nuevo vemos como te pega un melonazo. Te da el cabezazo y te deja sin estamina. De nuevo. Mirad lo que hace solo un golpe fuerte. ¿Veis lo que ha hecho el golpe fuerte? Una barbaridad lo que hace de daño. Luego tenemos la gran baza. La gran baza del Sugoki. Que es que por muy mal que estés. Por muy mal que lo estés pasando. Por muy desbalanceado que esté el combate en ese momento. Solo un abrazo. Solo necesitas un abrazo. Y lo matas. Con full vida del enemigo. Si tú estás al mínimo, al mínimo como era en este caso. Otros recursos. Ese empujón mágico que te trincha contra la pared. Contra esos pinchos. Que parece que es solo para iniciar. Pero tiene más recursos. Tiene más opciones. Y el batazo. Como hay un precipicio detrás. Te puede hundir la vida. Y luego tenemos el Luz Carly. Ya conocemos muy bien el Luz Carly en este canal. Estás muy mal de vida. Estás pasándolo verdaderamente mal. Te pones en modo tortuga. En modo analizar al enemigo. En modo defensivo. Además no poder. Y buscar la oportunidad. Defiendes. Buscas la oportunidad de intentar ir bajándole lentamente la vida al enemigo. Sin tomar grandes riesgos. Y seguir en tu modo defensa, defensa. Contra golpes. Contrastando los movimientos del enemigo. Hasta aquí. Y hay wallas. El combate. Al final. Y bueno. Pues lo que digo. Buscar el momento. Y. A meter. Y darle el golpe de gracia. A tu enemigo. La otra versión de Luz Carly. El otro modo de jugar. Dependiendo. Y analizando la situación. Es jugar agresivo. Ir a por todas. A acorralarlo. Dejarlo contra la pared. No dejarlo moverse. No dejar jugar a su juego. Hacer amagos. Y golpear duro. Hasta acabar con él. De una manera más agresiva. Tenemos otros combos. El combo mágico. El combo de saltar. Cabezazo. Y pincharlo. Y seguir acosando. Seguir acosando. Y no dejar respirar al enemigo. Y no dejarlo pensar. Y bueno. Luego tenemos al igual que el Sugoki. Una última alternativa. Estamos muy mal de vida. Pero por muy mal de vida que estemos. Siempre tenemos un aliado. En este caso no va a ser un abrazo. Que mate de un solo golpe. Sino que. Un precipicio. Un río. Un lago. Cualquier cosa. Gracias al poder. De arrastre. Que tienes. El buscarle. ¿No? Nuevamente. Pues eso. Lo arrastramos. En este caso no contra un precipicio. Sino contra una esquina. Y allá acosamos. 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 Hasta que. Nos hacemos con la victoria. Por lo dicho. Deseadme suerte. Va a ser en breves el combate. Así que. Yo me voy a ir preparando ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más decir? Estoy muy contento con los likes. Ya salvamos un gatito. Por primera vez en el canal. ¿Le hemos podido salvar a un gatito? ¿Habéis visto la fiesta que se han montado al final? Pero es que ya lleva. Ya va por los 90 y pico. Si no ha llegado ya a los 100. Que no lo he mirado hoy. Likes. Y ojito. Porque hay un nuevo vídeo. En el último de todos. También se ha salvado gatito. Hay más de 50 likes. Pero ¿qué pasa? Que esto se mueve. ¿No? Pues me está gustando mucho. Porque los likes ayudan a que se vean más los vídeos. ¿No? Mientras más gente lo vea. Pues más fácil que haya más likes. Más fácil que. Pues que. Mejor ambiente. ¿No? Más buen rollo ahí en los comentarios. Hablando la gente más movidito. Con más vida el canal. Que siempre ayuda. Tanto a mí como a la gente. ¿No? Que también pueda ver un vídeo que le guste. Y luego abajo. Pues comentar. Y ver comentarios. Y que se vea más lleno de vida. ¿No? Como se ha salvado el gatito. Pues en este. ¿Qué pasa? Que le tengo preparada otra fiesta para los gatos. ¿No? Pues claro que sí. Vamos a verlo. Venga. Vamos a ver. Si creéis que tengo posibilidades. ¿Eh? Y si queréis. Que siga subiendo tutoriales. Etcétera. Más for honor. Más for honor. Pues demostrándolo con los likes. Y nada. Hasta la siguiente. Y suerte. Para mí. Y para el siguiente gatito. Adiós. 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 Adiós.